Aleluya, cuando Moisés levantaba sus manos arriba el pueblo ganaba la batalla y llamaba el pueblo que el guía a Moisés le fue a su vida, a su vida, a su vida, a su vida y a su vida, a su vida, a su vida, a su vida y a su vida, a su vida, a su vida, a su vida y levantaba sus manos arriba el pueblo ganaba la batalla y llamaba el pueblo ganaba la batalla ¡Ale, levanta eso! Ay, que me ayude a borrándole ¡Ale, levanta eso! ¡Ale, levanta eso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!